Me había despedido mucho esta tier list desde el cambio de soldado y la verdad es que tampoco cambia demasiado respecto a la que hice en la temporada 5, pero sí que he podido aclarar algunas cosas que antes puse a lo mejor en meta y que ahora considero que simplemente son fuertes, como por ejemplo Sombra. Aún así, esta tier list está enfocada a qué héroe es mejor para Rankeds teniendo un poco visión general. Está claro que en rangos super altos es diferente y en rangos super bajos también es distinto. Al fin y al cabo tienes que jugar el héroe que más te guste y que mejor te funcione. Esta lista es para que te hagas una idea de cómo están a nivel de estadísticas. Si no sabes qué jugar o no sabes qué elegir, pues aquí tienes opciones que vas a saber que son mejores que otras. Dicho esto, os dejo con la tier list, gente, porque hay sorpresitas. Vamos con la tier list de la mid-season, chicos, del parche que ha metido los bufos de soldado. Vale, importante. Aquí tenemos en cuenta los bufos de soldado. Soldado está muy fuerte y hay que tener en cuenta sus bufitos. Vamos a ir héroe a héroe y primero voy a ir, bueno, voy a ir primero a definir el meta. Voy a ir primero a definir el meta. Y es que el meta es Brigitta. Junto con, ay, perdón, Ana junto con Brigitta. Ostras, qué lapsos. Ana está muy por encima. Brigitta no la considero un tier ese porque Brigitta hay veces que si no juegas con Ana no se puede jugar. Pero Ana se puede jugar siempre. Entonces Brigitta-Ana me parece got. Pero got, de verdad, eh. Luego Baptiste está bien. Kiriko está súper bien. Lucio no está tan bien. Ha perdido un poco de relevancia. El resto de supports hacen mejor sus cosas. Mercia está muy bien. Es muy fuerte. Y Moira está bastante bien. Sinceramente, la primera vez que Lucio baja tanto, eh. ¿Y me falta algún support, Hunter? Sí, Zenyatta no es malo, pero no creo que sea de los mejores. Y Lifeweaver definitivamente ahora mismo está en la D, ¿vale? Más o menos quedarían así los supports, en mi opinión. Quedarían así los supports. Creo que Ana está overpowered. En serio, eh. Lo creo. Brig está súper fuerte. Baptiste está bien dependiendo del tanque que lleves, ¿vale? Para sustituir una Ana. Kiriko está bien siempre, pero no es tan fuerte como Ana. Mercy está bien siempre, pero no es tan fuerte como Ana. Y Moira está bien prácticamente siempre. Lifeweaver está en la D. No creo que esté en la F, no. No, no, no. En la F creo que no va a haber nadie. No es totalmente inútil. Y sobre todo en rangos bajos, la función de curar mucho es útil. Es útil. Así que lo vamos a colocar aquí. Vale. Dicho esto, seguimos. Voy a colocar DPS del TRS. Y vamos con los DPS. Tracer y Sombra, en mi opinión, están en el TRS. Son muy buenas las dos, ¿vale? Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado respecto a la anterior temporada. Lo que sí que ha cambiado es Asher. La colocamos aquí. Echo también es muy buena. Y ahora entramos aquí con Soldado, que también es God. God está muy bien Soldado. Y Sojourn, ¿vale? Estos DPS me parece que están en el mismo nivel, por debajo de Tracer-Sombra. Tracer-Sombra es el mejor combo. Aunque, claro, Tracer-Sombra es el mejor combo de la misma forma que Ana-Brick es el mejor combo. Pero vamos a colocar a Sombra aquí abajo, porque Tracer es muy buena por sí misma. Y Sombra no es tan buena por sí misma. Lo mismo que Brick es muy buena con Ana, pero no es tan buena sola. ¿Vale? Así que la vamos a colocar aquí en el Tierra. Creo que es la primera vez que hay tantos DPS en el Tierra, si no me equivoco. Muchos DPS en el Tierra. Vale. Un poquito por debajo vamos a colocar a Widowmaker, porque creo que ha perdido bastante con tanto hitscan buffado. Cassidy no está mal en algunos mapas en algunas situaciones, pero no acaba de ser bueno del todo. Genji es para especialistas, pero Tier-C. Y Reaper... Bueno, espérate un segundo. Vamos a colocar alguno más por arriba. No hay nadie más por arriba, creo. No. Mei está muy bien en algunos mapas, situaciones. ¿Vale? Está bastante bien. Bastion ahora mismo yo lo colocaría en un Tier-D bastante malo. Bastante por debajo de todo. Pensad que han buffado muchos DPS que le hacen counter, ¿sabes? Entonces no sirve tanto. Junkrat está bien en algunos mapas, en algunas situaciones. Hanzo sigue funcionando bien como Sniper. Creo que está por debajo del resto que he colocado en el Tierra, pero funciona bien como Sniper. Sigue funcionando bastante decente. Pharah funciona bien en algunas situaciones, pero es que Eko le gana. Entonces Pharah pierde un montón. Los hitscans como Soldier, Cassidy y Ashe están muy buffados. Mercy es buena, así que Pharah pues suele estar bastante anulada. Suele estar bastante anulada. Reaper en algunas situaciones contra algunos tanques y en rangos bajos funciona bien, pero no es la panacea. Y luego los héroes de Torreta. Tanto Symmetra como Torjón creo que no han visto un impulso muy grande con sus cambios. Symmetra está bien, está decente, pero Torjón creo que ha perdido mucho. Aunque lo vamos a colocar aquí igualmente, ¿vale? Situacionalmente funcionan bien estos dos héroes. Quizás Torjón podría ir un poquito más abajo, ¿vale? Symmetra sí que está bien. Voy a dejarlos aquí, voy a dejarlos aquí por si acaso. Los dejo aquí colocados. Y luego le pongo nombres a las escalinatas. Vale, vamos con los tanques. Con los tanques. El tanque meta, pero quizás no es meta de Rankeds, pero yo considero que es el tanque meta actualmente, es Winston. Winston está muy fuerte. Es el tanque meta. Tiene mucho poder, mucho poder con la combinación de Ana Tracer, ¿vale? Es que esta combinación es que es destructiva, tío. Esta combinación es destructiva. Es muy muy buena esta combinación. Pero por otro lado, D.Va también funciona muy bien. D.Va también funciona muy bien. La vamos a colocar aquí en el Tierra. Luego, junto con D.Va, para terrestres, diríamos Junker Queen, por ejemplo. Está bastante bien también. Ramatra está muy bien. Ramatra y Junker Queen para terrestres están muy bien. Están muy bien los dos. Luego, Orisa ha ganado un poquito de popularidad, pero creo que está por debajo de Junker Queen y de Ramatra. Así que a Orisa la vamos a colocar aquí. Por otro lado, a Reinhardt no lo acabo de ver. Con tanto Ramatra, Junker Queen, Orisa pierde mucho, ¿vale? Reinhardt pierde muchísimo, así que lo vamos a colocar aquí. Doomfist para especialistas funciona bien. A Reinhardt lo voy a subir un poquito, ¿vale? Lo voy a poner al nivel de Orisa. Es que a Orisa la voy a subir, tío. Mejor así, mejor así, gente. Mejor así. Orisa creo que hay situaciones donde vencería a Junker Queen y de Ramatra, ¿vale? Creo que puede estar bien. Reinhardt sí que lo bajo al tier B. Y Doomfist tier C, pero porque es más C especialista, ¿vale? Siempre lo he marcado así. Rothhog sí que de verdad que no sirve. Sigma en sus mapas en concreto es decente. ¿Vale? Pero en unos mapas muy en concreto, así que lo vamos a colocar aquí. Porque solamente es bueno en dos mapas. En Circuit Royale y en Junkertown. En el resto de mapas los otros tanques son mejores. Y luego tenemos a Zarya y a Wrecking Ball. Que funcionan bien dependiendo de las manos que lo controlen, ¿vale? A Zarya la vamos a colocar aquí. Y a Wrecking Ball también. Funcionan bien, pero necesitas tener muy buenas manos para controlar bien a estos héroes. Y sacar mucho value. ¿Vale? Creo que más o menos tiene sentido. Meta, barra, OP. Muy buenos. Decentes. Especialistas. Y malos. Yo creo que así está bien hecha la clasificación ahora mismo. Bueno, el meta absoluto, si os hacéis una idea de qué cinco héroes son la mejor combinación que hay, es esto, ¿vale? Estos son los cinco mejores héroes que puedes jugar. Espera, los ordeno para la gente que les dé toque. Bueno, supports a un lado y tanque en medio. Este es el meta más roto que hay. Este es el meta más tocho, tocho, tochísimo. ¿Vale? Así que para que lo sepáis. Pero es que en Rankeds es diferente. En Rankeds no lo valoraría tanto. Y creo que estos tres héroes por sí mismos en Rankeds son muy buenos. Pero en el resto no. O sea, en el resto... Son muy buenos en Rankeds, pero necesitan el resto de una sinergia mayor. Es a lo que me refiero. ¡Vale! ¡Listo! Tier list hecha. Os he dicho que íbamos a ir súper rápido, ¿eh? Y encima tenemos un duelo 1 vs 1. ¿Pero esto qué es? ¡Suscríbete al canal!